Soy certificado PMP, renové mi certificación la semana pasada y adjunté mi 60P de uso. Bueno, puedo participar de las conferencias que realizo el capítulo de Lima, puedo acceder a la información de la página del PMI, acceder a revistas, webinar, hacer networking con gente de todo tipo. Que se animen, que van a sacar mucho provecho, van a hacer contactos, van a aprender experiencias de personas que ya han llevado o han tenido casos que quizás nosotros estamos llevando en el día a día.